¡Suscríbete al canal! 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 El gol de Argentina, convertido en el minuto 32, número 5. El gol de Argentina, convertido en el minuto 32, número 6. El gol de Argentina, convertido en el minuto 32, número 6. El gol de Argentina, convertido en el minuto 32, número 6. El gol de Argentina, convertido en el minuto 32, número 6. El gol de Argentina, convertido en el minuto 32, número 6. El gol de Argentina, convertido en el minuto 32, número 6. El gol de Argentina, convertido en el minuto 33, número 6. El gol de Argentina, convertido en el minuto 33, número 6. ¡Vamos! Gol del Barcelona, convertido en el minuto 47, número 13. ¡Vamos! 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 Cambio en Argentina, número 8, número 10, Messi, entran, número 21, número 9. ¡Gracias! 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 La cantidad de espectadores de este partido fue de 61.052. ¡Gracias! 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 Entran número 15, número 11, número 22. ¡Gracias! 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 Se van a jugar cuatro minutos de compensación. Las реально pascaeres lange� doblos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!